No hay ser tan mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedientes a Él y confiar en Jesús en la tierra marcada para andar en la luz. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedientes a Él y confiar en Jesús en la tierra marcada para andar en la luz. Obedientes a Él y confiar en Jesús en la tierra marcada para andar en la tierra. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de ser y tendremos de ser y tendremos de ser. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de ser y tendremos de ser y tendremos de ser. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de ser y tendremos de ser. Gloria al Señor.